España supera los 10 millones de contagios por coronavirus desde el inicio de la pandemia hace ya dos años. Hoy la incidencia ha vuelto a bajar, lo hace en 185 puntos y se sitúa en 2.694 casos por cada 100.000 habitantes. Pero hoy se suma a la cifra de fallecidos 408 nuevas muertes. Es la cifra más alta desde marzo de 2021.